Vente, tengo en mi cabeza la canción esta de... Coño, un momento. ¡Hola! ¿Hace dos años? ¿Cómo que me sigues hace dos años? ¿Eh? ¿Eh? Ah, pero que ya se empezó el directo. Hombre, claro. Ah. Coño, ¿qué hora es? Buenas, Elian. Se te quiere así, se te quiere así. No, es que yo estoy pensando en otra cosa. Hostia, hostia, cágate, espérate. Nos esperamos. Hostia, no ha lloviado ni nada, ¿sabes? No ha lloviado ni nada. ¡Saga! Dos años no. Me acabo de dar cuenta porque digo... Me suena de algo. Digo, de quién eres, no sé qué. No son dos años. Me dejaste de seguir en algún momento. Porque tú me sigues desde 2019. O sea, el primer mensaje de mi canal... ...es el 4 de diciembre de 2019. Cuando acababa de empezar prácticamente hace nada en Twitch. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hostia. Hostia. ¡Ah, llovió, eh! ¡Ah, llovió! ¡Joder! ¡Joder! Ok. O sea... Oje... Hostia, pues... Hostia, pues... Pues creo que eres... ...el único que queda de esa época. O... 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 Única. La verdad. El nombre me raya. No sé si... Si eres chico. Si eres chica. No sé qué... Qué UT. Único. Vale. Eh... Creo que eres el único de esa época que está vivo ya. Porque de ese momento creo que... Tú... Yo estoy entre los de 2021, ¿oí? Sí. O sea... Romano, 2019. Es que ahí es cuando empecé a hacer directos diarios. ¿Sabes? Espera, 2021 o 2020. Que siempre es inmóvil. Eh, 21, 21. Tú... Empezaste a principios del 21. Y hay un montón de gente... Que... De esa época, pues... Algunos... Ya no están... Pero... Siguen... Siguiendome. Hubo una persona que me dejó... Una suscripción... Eh... Vitalicia. ¿Sabes? En plan... Siempre está suscrito. Siempre paga la suscripción. Pero nunca ha vuelto a ver mi canal. Eh... ¿Te imaginas que está con la sub... Con la sub automática y esta... ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más probable... No, lo más probable es que lo dejase en automático. Y por algún motivo, el cual no llego a entender, nunca la ha cancelado. Y ahora cada mes le aparece... Has pagado, no sé qué. Sí, no, pero no la cancela tampoco, con lo cual... ¿Qué es tu negocio? Ahí yo ya... Cada uno con sus mierdas. Yo... Yo no... Yo desde luego no voy a ser el que se queje. Pobre. ¿Desde cuándo Downless un miércoles? Pues desde que ayer terminamos el juego. Y vamos a estar una semana... Eh... Sin un contenido... Fijo. Y... Hemos estado hasta las... Una... Y media... Más o menos... Diciendo... ¿Y qué mierda hago hoy? Y... Tampoco quería... Mirármelo mucho. Y he dicho... Pues mira... Me voy al Downless. Ya tengo un poco. Eso... Lo he dicho a las dos prácticamente. Y ese cortesito... Ese cortesito es... De que el lobo llevaba desde 2020... Sin cortarse el pelo. Es de verdad. Espera que... Bueno... El... Y entonces... Eso de poder... No peinarme... Tener un pelo de mierda... Pero no peinarme... Es... Algo que echaba de menos. No, pero ahora en serio... Desde... Desde 2020, eh. O sea... Lo único que... Lo único que hice fue un recorte... En 2021... Quitándome... Quitándome... Mmm... Algo de pelo... Y ya... Lo que sí, hoy quiero un día tranquilito. Porque tengo la cabeza... Y ya... No, yo... Yo igual... Vaya día de mierda... En verdad, ¿no? A ver... A ver... Día de mierda para mí es por otra cosa... Pero... Yo vuelvo ahora... Un segundo... Aquí... ¿Sabes? Hmm... La armadura... Tal... Sería... La del... Cara... Olifante... ¿Estamos? Caraca... Yo me acabo de hacer... La del caravac... Caraca... 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 Yo, lamentablemente... Me la acabo de hacer... Ahora mismo... Pues... Fantas... Es lo que he estado diciendo... Que hoy va a ser un día... Relaxing... Café con leche... Así que... Va a ser un día... De estar... Superchilling... Farmeando... Cuatro mierdas... Y ya... Eh... Ya me compré... El God of War 3... Y me lo pasé en un día... Es lo que dura... A ver... Más de... Más de seis horas... No dura, la verdad... Así que... Entendible... ¡Hola! Pero bueno... Para lo que cuesta... Caraca... Para lo que cuesta... Tengo... El... Charro... El... Charro... Ardiente... Un momentito... Ahora vuelvo... Ok... Ahí... Tengo alguna misión... Con un charro... Ardiente... No... Fuck... No sé... No... Tío... Me gustaría... Hay... Una cosa... Ah bueno... Tú tampoco lo vas a saber... De verdad... Pero viene... Y decir... Sí... Sí... Lo de las misiones... Yo qué sé... Tío... En plan... Molaría que apareciesen más... ¿Sabes? Creo que las misiones... Realmente aparecen... Cuando te pasas a un bicho... ¿Cómo que cuando me paso? Creo... ¿Qué significa? Cuando matas... Cuando... Cuando matas a un bicho... Creo que aparece otra... No, no... O sea... Misión me refiero... De misiones de estas... De ir... Concretamente... A por ese bicho... Ya... Eso digo... Dices la del búho ese, ¿no? Eh... Sí... Bueno... La... Yo tengo la del búho... La de... El charro... Venenoso... Y la de... El bicho este... De... De... Eléctrico... Yo literalmente... Yo literalmente... Tengo solo la del búho... Porque no lo ha hecho... Pero tú tienes más... Porque ya te lo has cargado... Yo he hecho tres... Yo he hecho los tres... Y no me salen más... Y yo no he hecho ninguno... Ahora me apetece hacer... Cositas... Luego... Luego con hacha... Eh... Sí... Porque ya me hice uno... Cuando me explicaste... Lo de... Bueno... Cuando me explicaron lo de... Lo de las... Reforjas... Dije... Coño... Pues... Me interesa... Reforjar todo... Así que... La siguiente que me estoy haciendo es el hacha... Que es... Super fácil... Es el arma... Más... Fácil... De todo el juego... Volví... Oli... Oli... Igual reforja tu ritmo... Sí... Es lo que estoy haciendo... Fanta... Pero que... Que he dicho... Que hoy voy a tener un día... Relaxing... En plan... Hoy... Hoy... Hoy quiero estar con... Con mi gente... En plan... He hecho bolita... Y... Y ya está... Lo he dicho antes... Claro... Quiero estar ahí... Muriéndome... He hecho mierda en la silla... Y... Y... Matando cuatro bichos... Y poco más... Es lo que vamos a hacer hoy... Eh... ¿Todo el mundo... A... Ya... Cosas? Lo estoy poniendo... Cosas... Tú te... Tú te estás poniendo... Ah, bueno... Es lo... Calla, calla... Mira... Me alegra... Me alegra que al menos lo admitas... Eh... Es un detalle... No te voy a engañar... ¿Qué hacemos? Esperate... Me he quedado allí... Ah... Vale... Yo tengo que matar... Al Charro... ¿Está ahí... Ya para matar? Sí... Sí... Vale... Me he esperado a que digáis... Jeje... Es que... Necesito matar... Al... Charro cardiente ese... De los huevos... Sí... Y... Y eso... Ya por orgullo... Más que nada, ¿sabes? Sí... Y como tengo que subir el hacha... Que estoy en el nivel 6... Y... Yo me voy a apiorar un momento... Que... Sí, no, a ver... Yo... Yo lo estoy haciendo... Por hacer... Yo me habré cambiado ya... Lo que tenía que cambiarme... Me tenían que cambiar algo... Lo averiguaremos ahora... No... No me lo he cambiado... Ah... Bien... Piun... Piun... Halu... Halu... Vale... Tengo que matar... El tío este de aquí al lado. Uy. Ay. Ya no me acuerdo cómo se juega esta mierda. Puta. 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 Ay, mierda. Ay. Ay, mierda, mierda. Ya, hombre, conmigo. Yo ves que estoy más perdida. ¿Esto es el bicho que ha necesitado una guata? Sí. Ah. Tengo fe. Tengo fe. No se acerca, ¿verdad? No. Bueno, se ha acercado, pero se ha acercado tarde. Toco. No me deja tiempo. Toco. Alas, estaba por culo. Puta. Vale, pues, vamos a por el cerdo. Vale. Por cierto, ¿por qué parezco sacado de las tierras de Mordor? Bueno, tú. No contaba con, no contaba con ese agujero al vacío, ¿vale? Toco. Oh, caja. Ay, caja. Parezco Sauron, tú. Coño, ha aparecido otra vez el tío que hay que matar. Pum, vamos a por el que hay que matar. Mio. Que es para este lado de acá. Ah, aquí está. Puta. 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 Me deja tiempo el dicho, tío. Que casi me subo encima de él. Ah, bueno. Me encanta porque estamos todo el rato intentando darle. Sí, 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 no ponemos. No te muevas. Y se ha movido el hijo puta. 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 Está muerto. Pues al menos le doy y me curo un poco. Vale. Hostia puta, tío. Que me he acostumbrado a correr con el mismo botón que en el Elden. Vamos al... Mira, ha salido otro ahí. Pues venga. A por él. A por él. Sí. Literalmente estoy apretando todo el rato la B, tío. Ay. Y la B es para esquivarnos, pap. Y esquiva el hijo puta. Ponle B en la puta cara. Ah. No. No. Ay, que estoy montado Bueno, pues le doy la puta boca Ah, pues no le doy la puta boca Le pongo mirad en toda la cara Bueno Toma Me encanta porque vamos a ir curándonos Ay, no, que con esta armadura me curo lento No me curo de una Me curo con el tiempo Mira, ves, ves que me estás viendo rodar todo el rato Es que estoy intentando correr con la B Y no puedo... Me gusta este mapa porque no dejan de salir estos No, ven pa' acá puta No, mierda Ven, un poco para acá Ah, fuck Hola, de... No ¿Sabes por qué está apareciendo todo el rato esto? Porque es su casa Es su zona No, ya bueno, pero está apareciendo Porque los otros dos bichos que deberían Aparecer aquí, ya están Ya Y es que no pueden aparecer más de dos Otro ahí a 76 metros Uy, regalo ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, míralo Mira, otro ahí a 80 metros Bueno, usted ha decidido Muerte Dos mil y pico tú Sí, sí, sí Eso es el hacha Es que el Escúchame Es lo que te dije Cuando tal, ¿sabes? Oye, nos quejábamos De tal, pero No eran tanto las refuerzas Era el hacha Ya está Ya está No, puta Cabrón Por cierto Para recuperarlo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo es? Bueno, pues vamos a parar Evento isleño, en Bermanía ¿Qué pasa? Está echado Se ha muerto ¿Cómo? Espérate Voy a perder mi efecto Oh shit No voy a hacer el 50% de daño Es que la he echado por porcentajes Es por lo que hace tanto daño al final ¿Sabes? Bueno ¿Pierdo los 3 niveles? Sí Oh, ok ¡Ay coño! ¡Qué susto! Me ha dado cierta pena Ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo ya tengo el 30% otra vez Toma ¡Puta! ¡Chulo! ¡Que no te levante! Y aprovecho a beber un poco más Ahí está ¡Hostias! ¡Claro! Venga, para la mina Se las comió los dos ¡Viva! ¡Toma! ¡Viva! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que bonito hubiese quedado! ¡Ah! ¡Senior! ¡Muérase! ¿Vale? ¡Muere! 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 ¡Que te quiero沒關係! ¡Que te muera! ¡Si! ¡Ole! ¡Poy va a estar! ¿Ya ha muerto? Tengo un poco de respeto Sobre sí mismo Ah, pues no No ha finalizado todavía Ahora entiendes qué Ahora entiendo porque tú le decías que no le daba No le daba experiencia Claro, porque Ahora eres tú la que no recibe experiencia Sí Ahí Ay, tenio Hola Ay, casi Ay De que se comen los dos Vale Que explote ya la mina Vale Vale, uno menos Joder, vaya que bombo-combo Pero pues Hay que me muer No Mierda 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 Mierda